Un duro golpe al narcotráfico. En la comunidad de ajusticiado del departamento de Cochabamba, la policía secuestró ocho bolsas de marihuana y destruyó 59 toneladas de esa sustancia en plantaciones. Se ha logrado la prevención de cinco personas, el secuestro de dos camiones y la afectación al narcotráfico de 159 mil dólares a mi. No solo ello, en las últimas horas en la provincia inquisible del departamento de La Paz se procedió con la destrucción de un laboratorio de cocaína. Dos tanques de maceración de 5 mil litros, 20 litros de ácido sulfúrico, 20 kilos de bicarbonato y demás sustancias necesarias para la fabricación y elaboración de cocaína. El último operativo fue registrado en la carretera Castillo del Chapar de Cochabambino. Cinco personas fueron aprendidos cuando intentaban trasladar en dos camiones grandes varias sustancias químicas que eran destinadas para la elaboración de droga. Se ha podido generar sustancias químicas sólidas y líquidas. Butil-clico, 1.200 litros. Gasolina, 1.000 litros. Acetona, 200 litros. Ácido clorhídrico, 400 litros. Cloruro de calcio, 3.125 kilos. Soda cáustica, 2.500 kilos. Carbón activo, 250 kilos. Papel de filtro, 10.